El farolito de la calle en que nací Fue el sentinela de mis promesas de amor Bajo su quieta lucecita yo la vi A mi pereta luminosa como un sol Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver Ciudad porteña de mi único querer Oigo una queja y un bandoneón Dentro de mi pecho sigue riendo el corazón Mi Buenos Aires, tierra florida Donde mi vida terminaré Bajo tu amparo no hay desengaño Vuelan los años, se olvida el dolor En caravana los recuerdos pasan Con una estela dulce de emoción Quiero que sepas que a la emocionante Llevan las penas del corazón Eche amigo, no más écheme y llene Hasta el borde en la copa de champán Esta noche de farra y alegría El dolor que hay en mi alma quiero ahogar Es la última barra de mi vida De mi vida, muchachos, que se va Mejor dicho, se ha ido otra de aquella Que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise, muchachos, y la quiero Y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella Y ella quién sabe qué hará El chemoso más champán Que todo mi dolor Bebiéndolo en el hogar Y si la ven, amigo, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Yo la quería Más que a mi vida Más que a mi madre La amaba yo Y su cariño Era mi vida Mi único anhelo Era su amor Una mañana De frío invierno Entre mis brazos Se me murió Y desde entonces Voy por el mundo Con el recuerdo De aquel amor ¿Dónde estás, corazón? Lo oigo tú palpitar Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más llanto La quería yo tanto Y se fue Para nunca volver Adiós muchachos Compañeros de mi vida Padra querida De aquellos tiempos Me toca a mí Hoy emprender la retirada Debo alejarme De mi buena muchachada Adiós muchachos Ya me voy Y me resigno Contra el destino Nadie la atalla Se terminaron Para mí Todas las barras Mi cuerpo enfermo No resiste más Acuden a mi mente Recuerdos de otros tiempos De los buenos momentos Que antaño disfruté Cerquita de mi madre Santa viejita Y de mi noviecita Que tanto idolatré Se acuerdan que era hermosa Más linda que una diosa Y que brillo de amor Le di mi corazón Pa' hacerse yo celoso De sus encantos Mundiéndome en el llanto Se acuerdan Por esta cruz Yo te lo juro Corazón Que mi cariño Es puro y cierto Como Dios Que tu silencio Es un castigo Para mí Que siempre te ofrecí Un cielo de ternura Pero no puedo Soportar Esta maldura Que me tortura Y me mata Sin piedad Por eso vida Yo te pido Por favor Me digas de una vez Que quieres Si o no Se te nota En los ojos Corazón Que me estás Mintiendo Se te nota En los ojos Corazón Que me estás Queriendo Espero De tus labios Un te quiero No ves Que tu silencio Me hace mal Se te nota En los ojos Corazón Que no puedes Más